Un viejo conocido vuelve al canal. Este Ongarbador parece haber encontrado su lugar en el beta game debido a tanto tipo lucha que hay por ahí. Así que acompañándonos en esta review por uno de los arquetipos que más populares fue hace un año y por supuesto participad en el sorteo de un fantástico premio. Chicos, si necesitáis cualquier cosa de Pokémon, CCG Castle es una opción espectacular no solo porque hace envíos muy rápido a todo el mundo, sino porque además tiene un programa de lealtad muy bueno además de un extensísimo catálogo de cartas sueltas. Así que si necesitáis cualquier cosa no lo dudéis y entrad en el link que estáis viendo ahora mismo en pantalla porque seguramente no os arrepentiréis. Hola a todos chicos y bienvenidos a un vídeo del canal. Bienvenidos a un nuevo análisis, un mazo que no es nuevo, un mazo que lleva con sus más y con sus menos jugándose desde hace prácticamente un año, que es Espeon con Garbodor. El mazo la verdad que ha perdido bastante desde la rotación, más que nada porque perdió los versus Seeker y eso quiere decir que Garbodor es más ineficaz que nunca al haber mutado el metagame y haber pocos ítems. Pero ha habido un repunte últimamente de Espeon gracias a todos los Pokémon que hay débiles a Psíquico y es que Espeon no deja de ser un Pokémon bastante bueno. Entonces lo que os vamos a presentar aquí es la última versión updateada. Que difícil es hablar en español. Decir actualizado para que lo entiendan la gente. Bueno, entonces os vamos a presentar aquí la última versión de Espeon Dorf, con Espeon como protagonista evidentemente y todavía con foco en Garbodor, así que bueno, esto es lo que... Bueno, ¿con quién quieres que vaya? No sé, con Silvalli, ¿por qué no? Con Silvalli no. No, pues bueno, lo típico, ¿no? Espeon GX, 200 puntos de salud y Vilusions que lo tenemos en turno 1 con una energía psíquica. Tiene un ataque primero, psico rayo, 30 y confundimos, muy bueno. Si no estuviera Guzma, mejor. Bueno, sí. Muy bueno y flow at y todo eso. Y luego Psíquico que nos permite one-shotear muchísimas cosas o hacer muchísima pupa porque, claro, hacemos 60 puntos de daño base y 30 más por cada energía que tenga unida el Pokémon activo nuestro. Entonces, pues, perfecto. Lo podemos matar sencillamente con este ataque y, por ejemplo, que hayamos hecho un psico rayo en turno 1 para dejarle ya con los puntos necesarios para matarle con psíquico. Luego tenemos el dividir GX, que esto viene muy bien sobre todo para Pokémon, con Stages 2 y todo eso porque podemos, sin necesidad de Guzma, enfocarnos a un Pokémon en concreto y hacerle hasta 10 contadores. Lo más seguro que lo repartiremos entre varios Pokémon, pero, por ejemplo, si vemos un Ralse ahí solo, pues le tiramos ahí 6 contadores y luego 4 lo repartimos por ahí. Aparte de ahorrarnos en muchas ocasiones un Guzma para ganar la partida. Y que, a fin de cuentas, no hay realmente tantos representantes del tipo psíquico como para que ahora Espeón se vea dañado por debilidad. Entonces, bueno, objetivamente, Espeón es una buena carta. Esta es la build que os presentamos. Como veis, algunas adaptaciones, pero realmente no hay nada completamente nuevo ni completamente que digas ¡Oh, guau! Esto ha cambiado completamente desde la última expansión. Bueno, llevamos evidentemente la línea de Travis y de los Garbodor. Llevamos en este caso 2 y 2. 2 de Trashlunch, los que hacemos 20 de daño por cada ítem que esté en la pila de descarte. Y 2 de los de Garbotoxin, que yo creo que es más el foco de este mazo porque este mazo cuando realmente empieza a volverse peligroso es cuando hacemos Garbotoxin y ENA2, por ejemplo. Ahí es cuando nuestro rival lo pasa mal, incluso si es una Zorogar. Le va a costar ser capaces de reponerse a esto. Si no tiene el Blower, adiós. Adiós a la partida. Y bueno, luego, en cuanto a los Pokémon, líneas muy clásicas son Drampa. Hemos totalmente cambiado el viraje del rumbo de este mazo. Antes se llevaban de 2 a 3 Drampa, si no recuerdo mal. Claro, porque era más Drampador. Claro, era Drampador y ahora se han enfocado más en una línea 2-2 porque estamos hasta las narices de Verboothball y hay que meterlo de algún modo. Entonces, el Drampa está un poco más para las Zoroark, para controlarle las energías, para de vez en cuando alguna cólera para las Greninja. Y luego también en ese punto, también Tauros viene muy bien para todas esas Zoroark porque no te llegan a daño, puedes tanquearte ataques y evitar que tu oponente básicamente te mate. Porque si te pega 120, le haces Tauros loco GX por lo que se lleva. Y a lo mejor te puedes haber llevado por ese GX un Zoroark y también un... Zorua. Efectivamente, un Zorua con el ataque cornada. Entonces, pues con eso ya este Tauros ya es bastante interesante porque por una sola carta llevarte tres premios con una DCE está muy bien. Ya ha cumplido. Ya, ya, ya ha cumplido. Luego, más mierda contra Zorua, las dos Parallel City, pero esto ya yo creo que se ha vuelto una constante en este formato. Necesita casi cualquier mazo que no tenga buen pairing contra ese matchup. Y bueno, van a rotar este año ya. Por fin, porque ya están dando mucha guerra, más de lo normal. Y bueno, luego también, como sugerencia, también se pueden meter martillos. Si veis que vais muy mal. Porque al final de cuentas es eso. Como no salgas de todo eso, me refiero a garbotoxina, drampa y paralel, puede Zoroark incluso levantar un poquito la cabeza y ganarte. Hombre, es que si Zoroark es capaz de encontrar los Blower, lo vas a pasar muy mal. Porque luego te va a tirar las taralas y te va a tirar de todo. Y te vas a quedar en unas circunstancias muy malas realmente. Como veis, las últimas cosas que añade van a llevar cuatro... Vamos a llevar tres copias de Cintia, que le da un poder de robo y una consistencia extra. Junto con los N, que llevamos cuatro, porque ya os comentaba que a fin de cuentas es el supporter que más daño va a hacer a nuestros rivales cuando esté garbotoxin activada. Y tres cipreses, el resto quizás sorprende un poco que solo se lleve una Nereida, pero porque a fin de cuentas no es tan necesario. Aunque si sale, pues mira. Si sale, sale, pero que tampoco es un supporter... Que lo necesites tanto como... No es como Zoroark, que necesita sí o sí salir de triple. De triple Zoruga o de doble Zoruga y un Wimpoth o algo así. Y como estáis viendo, cuatro Choys, cuatro Float y cuatro Ultras, que es el core importante de ítems de este mazo, más una super caña para las pocas energías, que son siete. A veces echas de menos la octava, pero bueno, esa super caña digamos que te la devuelve. Y bueno, básicamente este es el mazo que ha resurgido en el regional de Portland. Y todo, la final fue un mirro, ¿no? La final fueron dos Garbodor, pero bueno, ya os imagináis. Yo pensaba que iba a ganar una Zoroark Lucario hasta que me enteré que llevaba dos Mewex y digo, pues ya está. Nuestro amigo de la Zoroark Lucario ha cogido, ha salido de Mewex y el otro ha hecho Espionchoice. No, Espionchoice y te lo reviento y ya te ha ganado la partida. Y ya está, y así se acabó la historia de esa Zoroark Lucario. No llevéis dos Mewex, ¿vale? Esa es la moraleja. Como consideraciones antes de irnos directamente a la ladder, evidentemente yo creo que esto es un muy buen mazo. Sobre todo en un metagame que esté lleno de Woodwall, como lo es ahora. No es tan efectivo contra variantes de Zoroark pura. Eso lo podéis pasar un poco mal. Y bueno, si está muy lleno de Lucario, pues a lo mejor sí. Así que bueno, sin más chicos, vámonos directamente a poner a prueba el mazo. En algunas partidas de demostración, a ver qué nos depara la ladder. Y ya directamente, pues bueno, vemos cuál es el poder de Espion con Garbodor en New Age. Buenas a todos chicos y bienvenidos a un nuevo... No pasa nada. Es la... Es la costume de si un nuevo vídeo, una nueva partida... Una nueva verga. Están los ánimos hoy y caldeadillos, ¿no? Que vengo de probar la mierda esa de Lucario con Lycanroc que no me convenciona. Sí, sí, sí. Hoy ha sido... Bueno, en fin. Scoop up. Scoop up. Que solo tienes que aceptar uno y... ¡Qué asco, tío! Creo que acabamos con Espionador. Esto tira mejor. Esto es más agradable, más dinámico, más fresco. Bueno, dinámico y fresco. Hombre, más que esa mierda, seguro. Así que... Bueno, pues... Sale nuestro oponente de LL. Es Bushwall, ¿no? ¿Saldrá una energía? No. No. No, no va a salir una energía. O sea, yo... No me digas eso. No va a salir. No, joder. Van a hacer cipres, hostia. No va a salir. ¿Esto qué es? No, esto es Bushwall Garbodor. ¿No? O sea, ninguna Bushwall Lycanroc llevaría a Nereida. Pues se me va a ir a un poco el carajo, ¿no? Ojo. Bueno, al Carving, que eso es lo que nos va a joder. Ojo. No, al Carving le pegas. El problema es que tú tienes tanta debilidad a él como él tiene a ti. ¿No? ¿Qué es esto? What the fuck? ¿Budwell Silvall? Bueno, ¿por qué no? Porque Silvall puede combinar con todo. Ahora se va a sacar de la axila ahí un disco de Psíquico que lo flipas. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas que tenga discos? Es Silvall, es Silvall. Segura. Discos psíquicos, ¿sabes? ¿Quién lleva discos psíquicos? Venga, ahí está. La energía. Venga, tira cipres. Qué asco, tío. Es que de verdad, es que hijita, tal chorreo de recursos para que no salga la puta energía. O sea, a ti esto te parece normal. Estos gritos. En serio, relájate. A ver, que lleva siete, que puede ser normal que no la saques. Yo hubiera bajado los cuatro Garbodor, o sea, los cuatro Travis. Los veinte también. Yo los hubiera bajado. Son muertos, tío. Que no pasa nada. Pero no te pongas tenso. Se va a robar la doble él. Pues seguro. Y la Choi. ¡Míralo, míralo, míralo! Lo lleva. Y tú has tirado el lower. Qué divertido todo. Qué p... Qué divertida. ¡Dios! Vamos a matar. ¿Cómo lo va a matar? ¿Cómo ha retirado? Ah, claro, si está el Silvall. Claro, es que es eso. Sí. Y encima es que nos mata el Eevee. Puto asco. ¡Ay, comenta! ¡A la mina todas las que tú quieras! ¡Ahí las tienes! ¡Disfruta la fruta! Sí, encima el disco sí que me cago en la bolsa, tío. ¡Ay! ¡Qué horror! ¿Qué mierda hacemos? ¡Joder! Es que como pierdas más energías, ya te vas a la... ¡Ay! Pero claro, no tienes para retirar, no tienes float. Sí, haz eso. Sí, pero es que se acercan la doble. Bueno, pues que se la saque. ¡No! ¡No! ¡Gran papá, ¿qué? Pues para cuando te lo ponga delante y le quitas la energía. Bueno, vale. No, espera, ¿te ha tirado? Pues es que ha tirado también. Baja a Eevee, ponle paralel, tira a Cipres. ¿Qué dices? ¡Wow, wow, wow! Va a ser un chorreo eso. Tienes que tirar Cipres. Llevas super caña, algo podrás hacer. Si quieres bajar el trampa, pues bueno, anterior... ¡Tíralo! ¡Que tienes que tirarlo! ¿Qué vas a hacer? ¡Que no puedes quedarte ahí con el Travis! ¡Que no puedes! ¡Haz Ultra! Sí, Ultra tirando Ultra y Nereida. Ultra y Nereida. Para Garbodor. ¿Busca a Garbodor? ¿Pero este o el otro? Espérate, ¿cuántos items tiene? Lo matas. Lo matas. Pero le pones en presión, tienes que bajar ese Garbodor. ¡Bájalo! No, vale. Tú, tú, ya. Hombre. Por lo menos ya estás consiguiendo el Chugit que yo. Y eso es muy importante. No, no, mete la choice, mete la choice. Que si no lo haces solo 80. Vale, sí, sí, perdona. No lo matas. Pues bueno, sí, no lo matas. Pero por lo menos ya a ese Woodwall le pones en problemas. Y... Bueno, lo malo es eso, que él tiene la doble ahí. Él ahí tiene la doble. Y lo problemático es que tenga a Guzma luego. Eso es lo problemático, eso es lo que me da miedo. Madre mía, dos monos lleva el colgado. Sí, porque uno solo no es suficiente. Madre mía. Vale, código cero, que supongo que lo va a tirar con un ciprés. O que lo usará como carne de ultra. O algo, porque... O algo ha hecho la ultra, no sabe que no se puede hacer el objetivo. Bueno. Madre mía. Vale. Lo malo es que ha tirado muy poquitos objetos, entonces ahora nuestro... Bueno, nuestro. Están ahí los dos, eh. Llevas caña y... Sí, llevo caña. ¿Tú cuánto crees que vas a llegar a ella? Sí, mete el garbotoxin. Y tira ciprés. Tendremos que haber metido trampa. No sale, no sale, no sale nada. Vale. Le vas a tener que forzar el GX. No me gusta, pero le vas a forzar el GX. Guzma y Blower, vale. Y busca Slele. O Tauros, pero Tauros no... Creo que hubiera servido mucho. Y esto, ¿no? Vale. Ahora él te hace el GX, te lo mata. ¿Por qué te lo mata? A lo mejor no quiere matármelo. A lo mejor me lo mata con esto, ¿sabes? Me lo va a matar con eso. No, pero tiene que retirar manualmente, ¿no? Tiene que hacer GX. Y... No, no, sí, manualmente se lo va a tener que retirar. Claro que se lo tiene que retirar manualmente. Y ahora... Eh... Que se ha cargado el GX. Mete Choise atrás. ¿Aquí? Sí, vale. Mete la... Mete todo. Porque tienes que hacer... Bueno, vale. ¿Dónde están los putos, Ibi? O sea, los putos, ¿eh? Peón. ¿Dónde están, tío? Sí, pégale. A ver si sale en cara. ¡Bah! Sí, tiene un guzma. Tiene un guzma gigante en su mano. No, a ver. Si le hubiéramos matado esto, teníamos alguna chance. Pero al no haberle podido matar esto... Mira, mira, mira qué chance tienes. Ahí, ¡pam! In your face. ¿Cuántas veces hemos tirado? Nos vamos a meter esto. Mira, tira... No, voy a hacer un N, pero vamos. Sí. Y tira... Cintia y Float. Aquí estaba el cabrón. A ver qué más tienes en el Master. La caña está en premium. Lo meterías ahí con... Sí, vamos a meter. ¿Qué es Botox? ¿O no? Sí, sí, mételo, mételo. Ahí ya está. Sí, sí, mételo, mételo, mételo. No te rayes. Que le den por el culo ya. Sí, ya está perdidísimo. Ya por lo menos aguanta. De muy mala manera, pero aguanta. Vamos a pegar con Tauros, ¿vale? ¿Te parece? Venga. Por si nos pega... Sí, 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 sí. Sí, ¿no? Sí. Sé consciente que luego te va a costar retirarlo. Entonces no tienen que lo dejar, entonces pegamos con Lely. No, no, eso da igual. Pega con Lely yo creo mejor, ¿eh? Te queda otra DC, luego pegas con... Es que estás jodida, sí, da igual. A ver, deja la pila que hay. De todo. Que a otro Lely. Jolín, el top deck. NA1, Cintia. Claro. Es que es absurdo, tío. NA1, Cintia y encima algo para seguir atacando. Y energía, y energía, y energía, y energía para matarte el Travis. Tío, o sea, es que... Míralo, 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 míralo. Míralo ahí, míralo ahí, míralo. Joder. Vaya N, tío. Míralo. NA1, sin habilidades y... Le ha dado igual. Y tú sin partida. Madre mía. A tomar por culo. Madre mía, se ha sacado todo el colega, ¿eh? Todo, todo, todo. Yo quiero ver su listilla. La de Big Rich. Él dice, mira, yo... Quiero ganar a todo. ¿Cuántos discos tenía? Seguro que tres. ¿Eh? Tío, tenía tres, pero... Pero que está colgadísimo. Él dice, está giñadísimo. Está giñadísimo de las putas espiondores. Entonces ha dicho, va, que nos den por el culo. Bebeto, tres. Tres, tío. Tomad por culo, perros. Y han sido efectivas. Bueno, efectivas. También con nuestros robos de mierda. Pero sí, han sido efectivas. Yo creo que a lo mejor tendríamos que haber puesto el puto trampa. Pero yo qué sé. Viendo tal como estaba la cosa... Pero da igual, si le hemos hecho una NA1 y se ha sacado Google, Cintia, Elixir. Y tu vida. Así que... Tampoco se podía hacer mucho más ahí. Madre de Dios. Bueno, en fin. Oye, mira, salió Espeón. Hostia, estupebuena la mano. Esto es oro, Arker. Pues ya está, ya has perdido. Sí. Bueno, a ver, también cómo se desenvuelva la partida y todo el rollo. Porque a lo mejor nos mete el primero a Paralel. No sé. Sí, él nos mete la Paralel primero. A ver, aquí todo esto se resuelve cuando tú metas Garbotoxin. Si ellos son capaces de sacar el Blower. Si lo sacan, has perdido. No, y si no, te lo pueden ganar perfectamente. Yo no pienso que sea un matchup tan favorable esto, ¿eh? ¿El qué? Zorobar. Zorobar no es favorable. Es muy desfavorable. Si es por lo que ha mandado a la mierda este mazo. Si ha vuelto por el Woodwall. O sea, a ver, esto topea en Portland, pero porque las estadísticas era una locura. Era en plan de... Todo era un miedo de Woodwall. Era en plan de uno de cada dos jugadores llevar un Woodwall. Uno de cada dos, o sea... Yo te digo una cosa, aquí va a caer un Drampa seguro. Sí. Sí, mete por Drampa. Bueno, así está. Sí, así está. Está ahí, está ahí. Es fiel a los principios. Y yo no metería ni siquiera a Liddy. Que lo mate. Yo para qué quiero un Espeo. Aquí. Bueno, también esto del Tauros... No, pues te Drampa, ¿no? Yo creo. Si tuvieras la... Sí, Drampa primero, pero luego ya por el Tauros hay que ir también. El Tauros también, joder. Ah, no evolucionas al... Se lo va a matar. Y si no lo mata, pues tengo esto. Tengo otras cosillas. Es que cuando ya se montan los Zoroark... Ha salido primero, joder. Ya, ya, por eso. Déjale que haga su turno. Sí, a ver, si te sale de triple, pues... Te jodes. Es así, ya está. No... No puedes hacer más. Está bien eso que lo tire, ¿eh? Bueno, está bien y no. Porque luego se saca doble passer y qué. Bueno, a ver, pero eso... No, pero esto es clásico. O sea, y ahora se sacará el tercero. Sí, sí, no. A ver, triple Zoroark. Sí, es bastante probable que saque el triple Zoroark. Pero entonces, yo digo una cosa. ¿Cuál es el acompañante? ¿El Coco o qué? No, será Lucario. Porque era Lucha. Yo lo hubiera sacado, el Lucario, el Riolu. Pero te puede apañar algo. Lo sacará ahora. Lo sacará ahora, me imagino. A ver, ¿qué coge ahora? Pues otro Zoroark. No, pues es Counter, ¿eh? Es Counter. Se ha tirado eso. Pues entonces igual lleva Mimikyu o alguna cosa así. Mimikyu igual no, ¿eh? No hay nada de Counter de Psíquico aparte de Mimikyu. Es Mimikyu básico. Puedes copiar el ataque de otro Pokémon de Counter. No es mala idea, ¿eh? Sí, pero entonces ya son dos huecos que gastas. No sé, yo no sé si lo veo. No, no, es el mismo hueco que gastas. O sea, en vez del Mimikyu llevas eso. Es que a lo mejor el ataque que copias es una basura. Bueno, pues nada. ¿Qué ha pasado ahí? Pues que yo qué sé. Se ha visto... Se ha visto otras cuerdas. Se ha visto un Eevee y ha dicho... Uf, futuro esto. O sea, a veces no hay cosas en el online, os lo juro. Yo creo que era Counter Energy, ¿eh? Sí, era Counter, ¿ves? Mimikyu. Yo te digo que también el mío no es mala idea. Porque en Mimikyu era copiabas el último ataque y si era un GX no copiabas nada. Sí, menos el GX copiabas el último ataque. Bueno, otra. Porque esta no... No, sí, vamos, otra. En fin. Esto ha sido rarísimo. Todo es raro aquí, ya. Pues si las tenía para ganar. El mejor mazo es el de Woodwall, Silvalli. Ya está. Para que... Ese mazo, tú imagínate cómo será con el este, con el B-Ring. Ostras, ¿no? Pues fuera de bromas, ¿eh? Mira, hablando de Koopa, qué chulo. Qué chulo la moneda de Koopa, ¿no? Qué chulo. Bueno, es el único mazo yo creo que vamos a ganar hoy. A Koopa. Verás cómo está el otro price. Seguro. Segurísimo. A ver, contra... Contra que nos tocara eléctrico. Vamos a salir segundos y vamos a hacer robo rápido. Mirro. Mirro. No sé. ¿Pero y qué tiene de eléctrico? Coco. ¿Coco? No sé, ¿no? Un poco raro hoy que vaya a salir... Con el coco. No sé. No sé, es que qué lleva la de eléctrico. Lleva eléctrico y psíquico. Sí, e incoloro. O sea, el coco seguro. Sí, sí, el genio es el coco. Es que no, vamos, no sé. No sé. Pues el mirror va a ser divertido. Sí, todo es divertido. Hasta que deja de serlo. Esto es que... A partir de anterior pintaba bien, ¿eh? ¡Oh, qué bien! Woodwall. Mira. Bueno, Woodwall... Ojo, es que había tantas posibilidades de que no robara lo que necesitaba tras el NA1. Pero bueno. Vamos a ver. ¿Qué es lo que te he dicho? Lo que te he dicho, lo que te he dicho. ¿Te lo he dicho o no te lo he dicho? Te lo he dicho, ¿no? No me lo has dicho. Te lo he dicho. Pues ya está. No, a ver, que tampoco tenía el básico, así que daba igual. Lo uno por lo otro. ¿Sabes? Lo comió por los servidores. Sí, dos de esos. Yo diría de rampa, quizás. ¿Rampa o Tauros? Ojo, es que es complicado. Pero como se ponga a descartarte las cosas, el Tauros es lo más inútil del mundo. ¿Descartarte qué cosas? Las de fe. ¿Cómo te las descartas? Es como un rampa. Entonces meto rampa, ya está. Tienes que tener algo de Arly. Ya que no sales de nada, pues vale. A esto, ¿no? Sí. Vale, me he ido a la mano. Te dije, lo basamos una energía. Si lo basamos una energía sería muy, muy bueno. Madre mía, empieza fuerte, ¿eh? Madre mía, madre mía. Es que lo estaba pensando. Y digo, ojo. Si robásemos una básica, se la devolvemos with cheese. Ay, Dios, qué bueno. Oh, my God. Yo no hubiera evolucionado. Con tan pocos ítems. Bueno. Ojalá esté atascado, pero vas a tirar un cipresaco. Hombre, si me dices que lo tiene todo, pues a ver. Se ha salido de Paralel, ha salido de Float, ha salido de Nereida. Bueno, N me parece bien. Igual Esplendor tiene que llevar martillos, ¿eh? Igual. Vale. Y empieza aquí el festival de la confusión. Sí. A ver, si nosotros sacamos una flor, le confundimos el suyo. Sí. Que eso es lo que nos interesa a nosotros. Pero claro, ¿saldrá la Float? Pase ni bien. No le veo yo mucho sentido. Si ya me has puesto la Paralel, no voy a hacerte leerle. No lleva nada, ese Garbo. No, yo probablemente no lo daría. A fin de cuentas te estás jodiendo tú solo. Yo no montaría Garbo Toxin. En el Mirror no creo, o sea, no me parece tan relevante. ¿Harías él? No. Y entonces, ¿qué? ¿Guzma? Sí. Conemos un riesgo importante de... ¿De qué? Vale, de no morir. Si saca la Choi, sí morimos. Bueno, pues si la saca... Aquí, ¿no? A ver, que probablemente lo que tenga en manos es un ciprés, ¿no? Sí, es un ciprés. Va a ser un ciprés. Y va a robarse Float de Ce Choi. Pero eso, si Roat, Float, de Ce Choi, pues bueno, ¿qué hacemos? Joder. En tu cara. Venga ya, tío, por favor. ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Tío! ¿Cómo? ¿Por qué hacen siempre esto los rivales? ¿Por qué y cómo lo hacen siempre? O sea... ¡Ay, señor! Es que intentas jugar bien, no juegas ítem y... ¿Y qué pasa? Y es en plan... ¡Yolo! ¡Yolo! ¡Yolo algo! Y yo me saco... Float de Ce Choi. Es que se ha sacado todo el cabrón. Todo, todo, todo. Es que no me he sacado nada. ¡Ay, Dios mío! Pues creo que voy a bajarle L, voy a meter DCE y voy a hacer N. Sí. Vale. Es como, hola, me voy a sacar todo. Chicos. Pero tú no cuentes con sacarte todo, ¿eh? No, yo me voy a sacar una pinga. Pega. Aquí. ¿Mete Choy? No, no. No. Porque quiero retirar luego. ¡Ay, señor! La pregunta del millón, ¿se la volveré a sacar? Sí. Yo te digo que sí. Pero te conviene que la saques. Sí, para el Lele. O sea, el Lele no es malo en el mirror, ¿eh? Sí, pero no se haría. Pues tío, encima, ¿en serio, Guzman? ¿Tienes Guzman? Seguro. Eh, pero estamos con la partida limpita y tal y nos está reventando. Y el tío ahí con tres ítems todavía. Y dos dobles. Es que se han sacado dos dobles. No, no, se va a sacar. O sea, ¿aquí qué haces? ¿Pega con Travis? ¿Con Choy? Aquí sí que mete Choy, claro, claro. Travis le fastidia. Hombre, que sí que fastidia. Como le saquemos cara, le destruimos. Es que piensa que le pegas 80, ¿eh? Es una barbaridad lo que le estás pegando. Sí, a ver, lo bonito habría sido sacar cara. Pero si no, le hacen mucho daño. De hecho es lo mejor en el mirror. El Travis ahí con la... El Travis ahí con la Choice. Yo creo que le está también un poco atascado. Hombre, no sé, después del último turno tan intenso en la que, hola, me he robado todo, pues digo yo que algo de mierda deberá de sacarse, ¿no? Pero si a lo tonto, pues tú ves que está montándose una mesa... No entiendo esa jugada. Bueno, a ver, sí, sí la entiendo porque no tiene nada. Pero es que esto es lo que nos joda a fin de cuentas. Porque tarde o temprano nos va a terminar pues tirando cosas. Vale. Vale, esto es buenísimo. Yo diría de retirar manualmente. Al Travis retirar y pegar con Lele. ¿Le mataríamos con Lele? No. Si metes la... Sí, con la Choice la matamos. ¿Y no te conviene en vez de retirar, esperarte y hacer cipres primero? Vale. Hago esto... Vale. Y no meto nada. Es que si sacas Traslans y ya está. Claro, pero tengo que sacarla. Eso bien. Vale. ¿Y si no le pegas? Da igual, en confusión. Tío, es que no te hago caso. No, no, voy a retirar. ¿Dónde están las cosas? Voy a retirar, eh. Sí, 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 tienes que matarlo. Pues son uno, dos, tres... Claro, lo mato. Sí, tío, ¿dónde están las cosas? Yo cipo. Ni una ultra, ¿no? ¿Tú las ves? No. Yo no las veo. Bueno. Pero bueno, eh. Los buenos... Sus buenos... Ya verás. Es cipres. No, no, no. ¡Míralo! Dios, tío, qué asco, de verdad. Qué asco jugar con esta gente, de verdad. Qué puto asco de juego, de mierda. ¡Venga! ¡Ah, que sí! ¡Cata crack! Le ha hecho, o sea, se ha roto el brazo con ese top, ¿de qué? Ha sido en plan... Anda, vete al hospital. Ha sido en plan, estoy peri, 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 peri... A que te hagan una cura. Ya he tirado cipres, he tirado de todo. Ya, 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 ya vas a dejar de ser tenista con esto, tío. O sea... Y ha hecho, ha hecho el brazo. Venga, el corazón de las cartas. ¡Crac! Y nosotros sin ultra. ¡Jolines! En plan, jugando ahí con toda la skill del mundo. Nada, nada, no puedes, no puedes, tío. Y me da. Vale. Vale, a ver. Aquí tienes que sacar toxin. Tienes que sacar como sea garbotoxin. Seis. Siete. Ocho, nueve. Si sacas garbotoxin, le matas drampa. ¿Garbotoxin de qué? O sea, traslanch. Aquí, ¿no? No, no te hace falta. Pero bueno, si quieres aligerarse... A ver. Ah, vale, tú dices de hacerle... Vale, vale. Y se lo tiro a... Sí, a eso y a la flot de atrás. Eh, traslanch yo creo que te da igual. O sea, quieres ir al garbotoxin. No sé si quieres quitarle la flot de ahí. Es que prefiero que esto lo tenga para que el traslanch no... No me haga más daño. Vale, pues entonces quítale a ese. Pero entonces te va a bajar leles. ¿Vale? Y le vas a ver. Vale, sí. Entonces se quito eso. Vale. Es que hay... ¿De aquí me levanto algo o no? No. Y ahora lo que tienes que hacer... Hombre, a ver. ¿Puedo hacer esto? Es que estoy jodidísimo con la energía. Sí, sí, sí. Vale, eso me parece bien. Caña a tres energías. Caña a tres energías. Metes la energía atrás. Metes float. Y tira... Y tira... Que no va a salir ni ultra ni garbodor. Ya lo sabemos, ¿vale? Bueno, bueno, bueno. Pues... Lo único, ¿eh? Lo único, ¿eh? Bueno, el otro a lo mejor lo saques ahora, ¿eh? Sí. Ah, bueno. No tienes tú... No tienes tú fe. Ni nada. Y le pegas. Y si hemos contado bien, lo matas. Vale. Madre mía. Bueno, mira. Uno, dos... Tres, cuatro, cinco. Ya nos mata esto. A ver, que está claro que te va a matar eso, ¿vale? Pero... Sí. Lol, lol. Loquísimo, tío. ¿A dónde vas? Bueno, pues nada. ¿A dónde vas, loco? Ey, no se baja ni un lele, ¿eh? No, no. Lo ha hecho... Lo está ganado todo sin lele. Todo a pelo. Además, que clavao, ¿eh? Es que es lo único que podía matar. Sí, no llegaba nada más. Bueno, pues nada. Camilla... A Espeon. Es muy inteligente, por supuesto. ¿No lo bajará? Sí, sí lo va a bajar. Ya te digo yo que sí. Qué rabia, tío. Bueno, vale. Y evoluciona el otro. Sí. ¿Metería a Float? ¿A quién? Te lo va a matar. Pues a esto mismo. Otra guarda. No, puedes hacer eso y tirar ciprés. O sea, sí. ¿Tiraría ciprés? Yo creo que Cintia, quizás. Es que si vas a hacer en el Cintia, guárdate eso, ¿no? Guárdate la flor. Es que ciprés, prefiero tener soportes de robo. Me voy a comer un nene que lo flipa. Esto aquí... Vale. ¿Meterías energía a Lele? ¿A Lele? O aquí. Ahí. ¿Y pegarías con este? No, porque te lo mata... El espión, ¿no? Te lo mata el espión. Pones el garbudo y pega con ese. ¿Y si no te hace N? No, y si desea lo que sea que me ponga, lo mato. Por eso. O sea, debería de matarlo. Sí, sí, sí. Uno, dos, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. O sea, está en la mierda. A no ser que ahora nos coja y nos haga el Ixir, Energy Switch, DCE, y nos haga el GX... No, no, ni conozcí que llegue. Son dos premios, ¿eh? Ya, ya, por eso. El problema es energía... ¿Cuántos objetos tenemos? Aquí te haga Guzma. A Lele. No, no llega. ¿Seguro? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Sí, llega. ¿Seis? Sí, sí, sí. Si tiene la Choice... Claro, sí, claro, si tiene la Choice. Vale, no. Si tiene la Choice, pues todos somos buenos. Pero ya... Les ha sacado todo el amigo. Joder, puta. Da igual, da igual. O sea, lo que te ponga delante... Da igual. Está bien, está bien. Madre mía. Perrísimo, ¿eh? Qué partida, ¿eh? De la Choice, en plan... Le pegamos con el segundo ataque. Venga. Me parece adecuado. En plan, ya... Toma, Pati. Sí. Gózatelo, güey. Mira, mira. ¡Y sacamos cara! Joder, vaya partida. Cuando la skill gana. Joder, es que se ha sacado todo el amigo, ¿eh? No, no, no. No, el top deck de Cipres ha sido bueno. A ver. O sea, ha estado guay la partida, ¿eh? Yo creo que él tampoco... No la ha jugado mal. O sea, yo creo que él la ha planteado bien. Se ha lesionado. No, a ver. O sea, ese top deck sí que ha fastidado un poco. Pero vamos, que él ha jugado bien. Solo que al final, el no tirar objetos y el haber tenido los espion, pues se nota mucho. Claro, el haber sacado todo, pues ha tenido que tirar objetos. Entonces, pues... Claro, no, no, no. O sea, entonces, bueno, un poco de esto va los mirror de Esplendor. Así que, bueno, chicos. Nosotros esperamos que os haya gustado un poco la partida y que os haya gustado el vídeo. Bueno, pues esto es Esplendor. Yo creo que es una muy buena opción si lo que estáis esperando, evidentemente, es que todo sea tipo lucha. Entonces, si os gusta, yo creo que es un buen momento para jugar Espeón con Garbodor. Y sin más, nosotros nos vamos a despedir ya. Hay un sorteo en este vídeo. Vamos a dar un Espeón GX. Así que, si queréis participar, solo tenéis que estar suscritos al canal. Like y comentario. Y en el siguiente vídeo daremos al ganador. Así que, estad muy atentos. Y nada, nosotros, pues, volvemos dentro de nada. Con muchos más vídeos, con análisis y con un montonazo de contenido. Así que, un abrazo y... Hasta luego, chicos. Adiós.